hola el día de hoy veremos cómo podemos convertir a capas vectoriales de after effects las capas que importemos desde adobe illustrator antes de poder ver el proceso me gustaría explicarle brevemente a nivel teórico cómo es que sucede la importación desde adobe illustrator qué es lo que debemos de tomar en cuenta y también cómo es que funciona el enlace entre los dos programas pero si lo que quieren es ver directamente el proceso de cómo convertir a capa de forma o capa vectorial pueden ir al minuto 3 con 54 segundos ya sabemos que para preparar un archivo para importación una buena práctica es separar todas las capas de nuestro archivo de esta manera podremos tener un acceso individualizado cuando lo importemos a adobe after effects una vez que hemos importado el archivo se encuentra enlazado por lo cual nos permitirá hacer cambios así que si vamos a after effects hacemos un clic en archivo importar archivo y en esta ventana deberemos de seleccionar nuestro archivo recordemos que hay varias maneras para importarlo yo lo haré importando la composición y conservando los tamaños de capa luego que hago un clic en esa opción hago un clic en abrir y ahora ya tengo importada como una composición estos elementos si hago doble clic podré ver cada una de sus capas y efectivamente tengo separado cada uno de los elementos para poderlo editar lo que ocurre hasta este punto es que yo puedo ingresar a las opciones de capa y transformar pero únicamente tengo acceso a las transformaciones espaciales es decir a moverlo dentro del espacio de trabajo a escalarlo a rotarlo o incluso a manipular su opacidad pero no hay una forma desde esta exportación en la cual yo pueda ingresar a la parte de los nodos y de la estructura de la forma a través de sus puntos de angle es decir que a pesar de que este elemento se encuentra con una calidad vectorial y sigue siendo un vector de illustrator yo no puedo cambiarle su estructura tiene una apariencia más como la de una imagen o de una png que únicamente puedo hacerle transformaciones diversas pero no puedo ingresar para cambiar y mover su estructura este tipo de visualización tiene una ventaja y es que el archivo se encuentra enlazado con cualquier cambio que yo haga en adobe illustrator si en este momento vuelvo a illustrator hago un clic sobre cualquiera de los elementos y cambio o actualizo su color únicamente debo de ir al menú archivo y asegurarme de que está guardado ese archivo y cuando regrese a adobe after effects veré que el cambio se aplica automáticamente entonces puedo hacer cambios desde el archivo de illustrator para cambiar color o apariencia o incluso podría ir al programa y hacer un cambio de esa estructura esto es una gran ventaja ya que únicamente deberemos de editar ese elemento pero a veces cuando necesitemos editar directamente la forma para una animación cuadro a cuadro o para cualquier aplicación de otro proceso dentro de after effects este enlace dificulta el proceso en este caso deberemos de convertir esa capa a capa vectorial de after effects sin embargo la desventaja que tendremos es que la nueva capa vectorial ya no se encuentra enlazada así que haremos el proceso en este momento seleccionaré el triángulo número 3 extenderé mi línea de tiempo para que puedan ver las opciones hago clic derecho sobre la capa y luego me voy a la opción de crear y selecciono crear formas a partir de la capa vectorial si hago un clic en esta parte lo que estaría haciendo es que trazaría esa capa vectorial y la convertiría de una capa enlazada de adobe illustrator a una capa vectorial de after effects así que haré un clic acá cuando hacemos ese proceso notaremos que ahora se crean dos capas la capa original que se encuentra enlazada a illustrator la cual no es editada sino que únicamente se oculta y tengo la nueva capa en la que se han creado los contornos notaremos y activaré la otra capa que de manera automática se oculta y notaremos que la selección incluso de ambas es diferente cuando selecciono la capa de adobe illustrator veo que solo tengo el controlador de capa pero no veo el trazado de la forma y cuando hago un clic en la capa que ahora he convertido a contornos de adobe after effects ahora incluso veo el cuadro delimitador o el controlador y también veo una línea azul con la línea de vector que está alrededor de toda la forma eso quiere decir que esta capa ya puede ser interpretada como un vector dentro de after effects si regreso a mi archivo de ilustrador y al triángulo número 3 le hago un cambio de color y guardo el archivo al volver a after effects veré que únicamente la capa de illustrator que es la que sigue siendo enlazada es la que se actualiza es decir que esta nueva capa la podemos considerar como una copia con acceso a la parte vectorial pero perdemos todo el enlace que se tiene sin embargo after effects luego de que ha creado esta copia y esta versión vectorial o de contornos siempre deja la capa original solamente que la oculta yo siempre recomiendo mantener estas capas y no eliminarlas por si en algún momento necesitamos hacer un cambio desde el archivo de ilustrador o regresar al origen de la forma que hemos manipulado podemos únicamente mostrar esa capa y volver a crearla a una capa vectorial bien, ahora que ya tenemos esto creado veremos que si hacemos doble clic podremos ingresar a cada uno de sus puntos y ahora ya podremos editar esta forma de una manera mucho más práctica así que le puedo hacer todos los cambios que requiera volveré a activar la capa de adobe illustrator para que vean que esa capa se mantiene como originalmente se importó e incluso acá puedo hacer los cambios de color directamente desde after effects esos cambios no se verán reflejados ni en adobe illustrator ni en la capa original que tenemos de reserva es así como podemos dar el siguiente paso para poder editar nuestras formas importadas desde illustrator y poder hacer esa capa editable para que sea mucho más manipulable en el proceso de animación ahora también veremos que si vamos a la capa que hemos creado como contornos en este caso el programa le ha colocado el mismo nombre y le ha colocado al final contornos con eso lo podemos identificar además cambia el icono de adobe illustrator por un icono de una estrella indicando que esta ya es una capa de formas que se encuentra en contornos dentro de after effects si abrimos esta capa veremos que ahora ya no solo nos aparece la opción de transformar para manipular las transformaciones espaciales sino también la capa contenido si abrimos esta parte de capa veremos que tenemos el grupo 1 y dentro de este tendremos acceso al trazado para poder crear animación también podemos ir al lado derecho hacer un clic en la flecha que aparece a la par de agregar y veremos que podemos añadir otras opciones para transformar y animar esa forma estas ventajas son importantes a tener en cuenta cuando estemos decidiendo si seguir trabajando con una capa enlazada y original de adobe illustrator o si perdemos el enlace a las modificaciones desde ese archivo pero podemos tener una capa que tenga mayores virtudes para la animación este es el proceso que les quería mostrar en este video si han surgido dudas o consultas no olviden escribirme para poder resolverlas saludos